Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Alfredo Paseiro, bueno, en este caso presidente de ASA. Bueno, ¿cómo transcurrió este año para la actividad en ASA? Bueno, más allá de lo que significa trabajar en la investigación, en semillas, ¿cómo transcurrió este año y hacia dónde apuntaron específicamente? Bueno, la verdad es que transcurrimos un año como el resto de la sociedad argentina, un año complicado, difícil, la verdad que no lo esperábamos. Si vos me preguntás, el año 2014 podía ser casi un año esperado por el sector semillero porque se lanzaba una nueva tecnología con todo un nuevo sistema y bueno, el contexto no ayudó, pero esto es la coyuntura, apuntamos al escenario, hoy estuvimos compartiendo acá la visión de lo que va a demandar el mundo y realmente creemos que estamos en el lugar justo en el momento oportuno. Bueno, ¿y cómo se trata de sobrellevar estos serruchos que tiene nuestro país en este momento, digamos? Bueno, nuestro sector lo que tiene es investigación y desarrollo que eso significan dos inversiones a largo plazo, entonces no nos podemos detener, obviamente todo se arreglantiza, todo lo que es la inversión va en menor flujo, pero sigue y con gran expectativa de lo que pueda suceder, bueno, a partir de las nuevas elecciones, cuál es el cambio, cuáles serán las propuestas políticas que vengan para el sector, ahí está toda la esperanza. Bueno, desde la investigación vienen reclamando un reconocimiento, ¿por qué tanta dureza con esto? ¿No se reconoce, digamos, a lo que se viene haciendo? ¿Qué visión tienen ustedes de la ley? ¿Por dónde está todo trabado en este momento? Bueno, realmente después de tanto tiempo de discusión, porque esto no empezó ayer, digamos, la ley tiene 40 años, hace 15 que se viene hablando de modificaciones, hubo distintos momentos, el 2012 parecía que ya estaba, después este año el Ministerio lo anunció, bueno, finalmente creemos que no va a suceder. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque creo que nadie entiende la complejidad de no tener este instrumento. ¿Y qué estoy diciendo? Hoy, en el caso de soja, hoy estamos festejando los 10 años de la soja, en el caso de soja, solamente el 15% del área sembrada es de semilla fiscalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, hay un 85% que no sabemos con qué se está sembrando, eso nos tendría que preocupar realmente y mucho, ¿no? Así que bueno, tenemos que seguir trabajando, es necesario tener un reconocimiento, la investigación, el desarrollo, si no vuelve ese reconocimiento va a ser difícil que vengan las inversiones que hoy tanto se habló, ¿no? Seguro. Bueno, ¿y qué riesgo tiene este tema del 80 y pico por ciento con, sin escaso control prácticamente? Tiene diferentes riesgos, ¿no? Desde, a ver, mejorar la productividad tiene varias aristas, una es la calidad de la semilla, el vigor de la semilla, recién hablaba con Victoria Francomán, una especialista en el tema, el productor, digamos, mira mucho todo el resto de los componentes de su esquema de producción, la semilla tiene que ser uno de ellos. La semilla hoy no solo es germoplasma, es biotecnología, es tratamiento de semilla, va a ser servicio financiero, o sea, ya la semilla es una complejidad que no se entiende por qué culturalmente todavía no está esta adopción y este reconocimiento a ir a un uso de semilla fiscalizada como el que nosotros creemos que hay que tener. ¿Esto hace bajar los brazos, digamos, a la hora del trabajo investigativo, digamos, o cómo lo toma, digamos, el investigador? No, para nada. Más que bajar los brazos, un poco, primero nos da un poco, no sé cómo adjetivarlo, pero sí rabia y entonces esa rabia nos da mayor entusiasmo y eso nos hace redoblar el esfuerzo. Vamos a seguir hablando con todos los sectores, hoy a mí realmente me sorprendió, que tanto el sector de la producción, el sector de la exportación, la presentación de Ivo Ordoñez diciendo es necesario ir a un mayor nivel de semilla fiscalizada, eso, escuchar la cadena de Soca para nosotros es una música en los oídos, ¿no? Bueno, y pese a esto, los desafíos hacia adelante, ¿qué están mirando? ¿Por dónde pasa la actividad en este momento? Bueno, la actividad, insisto, vuelvo al principio, estamos dentro del contexto, este año va a ser una siembra con menor uso de tecnología en todos los sentidos, semilla, fertilizante, inoculación, bla, 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 va a ser todo un cultivo baratito, pero bueno, siempre el productor es un eterno optimista y nosotros también somos productores, en este caso son productores de semillas, así que nos sumamos al optimismo. Bueno, un gusto, gracias. Gracias, como siempre, por consultarnos. Gracias, como siempre. Gracias por ver el video.